MÚSICA México lindo y qué rico México lindo y qué rico, que iba así querido Y qué rico, es uno de los dichos que más se dice cuando entras en un restaurante mexicano Yo tengo una pasión así Ha sido, obviamente, ¿no? Mi primer laburo fue en una cocina en un restaurante Tex-Mex Ah, sí, es verdad Que no es mexicano 100%, se parece que es una gastronomía Que se desprende de la mexicana y de la norteamericana para hacer una comida nueva Hay unos cheddar ahí metidos seguro Hay unos cheddar, pero la gastronomía mexicana creo que a todo quien le gusta cocinar lo ha influenciado de alguna manera No, es riquísima Ya sea por su uso en el guacamole, en la palta, en el aguacate Ya sea por su uso del cilantro, ya sea por el uso de los chiles que hay que animarse Por el finger food también, eso también de esas cosas de comer de la mano, ¿no? Todas las picateras que a mí me fascinan, ¿viste? Exacto, por las margaritas y el tequila Por las margaritas y el tequila Por la combinación de limón y sal Por el picante, güey Exacto, creo que... Bueno, es una de las gastronomías más antiguas Fue la primer gastronomía en declararse patrimonio de la humanidad Según la UNESCO ¿Está bien? Adiós Según la UNESCO Y pensar en la importancia de que una gastronomía sea considerada un patrimonio de la humanidad Habla mucho de su complejidad, de sus sabores, de su respeto hacia los ingredientes Y su identidad es parte de la historia universal Exacto O sea, cómo respondemos y cómo contamos una historia a través de la gastronomía Porque eso que decís, a través de los mayas, bueno, de todo Se mantuvo Y hasta el día de hoy hay preparaciones, que hoy vamos a hablar de eso Exacto Que se mantienen Y ellos velan por eso Claro, total Entonces es algo que de alguna manera, como uruguayos de repente nos gustaría pensar en ese respeto Y apuntar algún día a tener el respeto del proceso Por ejemplo, las tortillas que se siguen haciendo aunque vayas a un restaurante La hizo alguien a mano A mano Sobre la piedra, volviendo el maíz Totalmente Entonces está muy bueno como detenerse Creo que hoy va a ser uno de varios días que nos vamos a tener que detener en México Sí, cómo no Se los pido por favor, tomen nota por ahí Sí, sí, sí Porque no da un día solo para México No da, hay un montón de cosas Y variaciones sobre a veces las mismas recetas También como para investigar y para saborear Y también recetas que hay que buscar traducirlas No, yo he ido muchas veces a México Porque tengo amigos mexicanos Porque tengo amigos mexicanos Me he traído libros Pero siempre es importante encarar una receta y reformularla para lo local Y para hacerlo con los ingredientes que encontrás en tu mercado Para no caer en eso de no, no lo encuentro Entonces no la hago No, pero así se ha hecho la gastronomía en la historia, en verdad Se han cruzado los ingredientes permanentemente, han salido nuevos sabores Eso está bueno siempre investigar Entonces con el respeto correspondiente a los hermanos mexicanos Pero con nuestra adaptación y con nuestras manitas Te desafío a lo siguiente Con las manitas, güey Con otras manitas Tequila podríamos, ¿no? Tome nota por ahí Me consigue un tequilazo Unos shots de tequila, por favor Importante En muchas recetas mexicanas se pide un queso fresco Bien Que tiene que ser bastante cremoso, no un queso crema O sea, un queso que a temperatura ambiente sigue estando firme Que se tiene que fundir Un poco de sabor, no muzarella Y tiene que tener sabor Bien ¿Con qué me lo traducirías? Si yo aprieto un botón que diga converter Se me ocurre, bueno, primero por fundición Se me ocurre un muzarella, un dambo Pero por sabor se me ocurre un fontina También que podemos Bien, bien, me gusta Sí, y acá se hacen muy buenas fontinas En verdad Se hacen muy buenas fontinas Y después vamos también a indagar un poco más sobre ese tema Te parece mejor un fontina que un dambo Que una muzarella Sí, me parece mejor un fontina Si me das libertad voy a buscar eso Yo juego con él siempre Así que, gran jugador Me voy hacia México Bien Yo me voy a coja las tortillas Buenísimo Nos vemos Vamos arriba Vení, seguime Vamos a ver qué quesos tenemos acá Permiso Buen día ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien Pablo, encantado Viejo ¿Todo bien? Pablo, un gusto Lucas Bueno, encantado Casi tocayo de mi hijo Llamas Luca Mirá, vamos a hacer con Jimena Vamos a hacer unas enchiladas Estamos viajando por el mundo Con la cocina Y nos toca México Entonces necesitamos un queso fresco Pero que tenga como un buen punto de fundición Y que a su vez Tenga sabor Que no sea como solo un muzarella Viste Que solo sea un queso que se funde Y bueno, acompaña un relleno Venía pensando en un fontina A su vez también estoy pensando en un dambo Estoy como medio ahí Viste, inseguro Como en la vieja escuela Como hacía la abuela que iba Y decía ¿Puedo probar un poquito? Me gustaría probar si te animás Un poquito de dambo Y después un fontina Y a ver si Estoy medio indeciso Un crack Buah Buah Permiso, eh Este me estás dando un dambo, ¿verdad? ¿Verdad? Está muy bien Es un clásico el dambo Pasamos un fontina Eh, Andrés Tomá A vos que te gusta el queso también Te dejo para vos Anda llegando Ahora me decís Necesito una segunda opinión Este ya, mirá En el momento de cortarlo Ya me doy cuenta que Es un queso fresco Y que va a fundir muy bien Me quedo con el fontina Sí Me va a llevar medio kilo Si puede ser Este es un queso que va a fundir muy bien Estoy ahí y estoy acá Va a fundir muy bien este queso Y además es un poco más sabroso que el dambo Igual se dice que si no consiguen fontina Si consigue dambo Rinde Y la muzarella también Después se le puede dar El gusto que uno desee Pero en este caso Acá en Talar Nos vamos a llevar Fontina Yo sigo comiendo queso Viejo Me llevo acá Prontísimo Querida Un placer Muchas gracias ¿La segunda opinión de la fontina? Ah, la segunda opinión de Andrés Con la fontina Tomá Andrés Tantemos mi queso Me voy a cocinar Nos vemos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! México ya es color México ya es color México es color Y las limas especialmente Para cualquier preparación Para un trago Siempre antes de exprimirlas O antes de cortarlas Un pequeño masajecito Que de alguna manera va liberando Como el jugo Las limas para nosotros El limón En la gastronomía peruana Adiós ¿Cómo estás? ¡Holís! ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Luciana nos visita hoy ¿De dónde nos visita Luciana? ¿Sos de acá de Montevideo? ¿De dónde? Para que voy Para que Luciana ¡Muidao que se va a asustar! Venida Ya que nos viste ¿Cómo te llamás de vuelta? Luciana Muy bien ¿De dónde nos visitas? De Montevideo Ah Estás acá en la vuelta Viniste de paseo ¿Te metiste? ¿Te gusta la cocina? ¿Sí? ¿Te gusta cocinar algo O te gusta comer? Me gusta cocinar y comer ¿Sí? ¿Plato favorito Luciana? Papas fritas ¡Esa! ¿Con qué? Con huevos fritos Ay Pero claro que sí ¿Cómo no? Ya está Ya está Es una grande ¿Te vas a quedar mirando un ratito? ¿Sí? Sí Te dejan ¿Vale? Se va a quedar un ratito mirando Unos minutitos Un placer Bienvenido Bueno vamos a cocinar para ella Bienvenidos a nuestra cocina Siempre son bienvenidos Grandes chicos Y eso es lo que tiene la comida mexicana Que de alguna manera Hay tantas pequeñas cositas para hacer Que podés poner A tu suegra A picar el tomatito A tu suegro A picar la cebolla A tu hermana A rallar el queso Y así Van integrando A toda la familia Como te dije antes A mí la gastronomía me fascina La gastronomía mexicana Tengo amigos mexicanos Tengo a Paulita Villaseñor Por ejemplo Que le mando whatsapp Y me manda sus audios De 5 minutos Con el paso a paso De cada receta Que grande Bien Súper grande Hoy vamos a hacer Para quien está introduciendo Recién la gastronomía mexicana Una receta Que es bastante sencilla Que va a tener Alguna complejidad Pero en si se trata De un plato genérico Como son las enchiladas Hoy vamos a hacer enchiladas Entomatadas Que significa que están Súper bañadas Hace una buena salsa De tomate natural Y por otro lado Vamos a hacer un guacamole Es como el acompañamiento Típico de la comida mexicana Tengo totopos Los totopos son distintos Que los nachos americanos El totopo no es más que La tortilla de maíz Mexicana Y recuerdo Que es la de maíz No la de harina de trigo Que es como la auténtica Cortada en triángulos Frita Y a partir de ahí Se hace este chip Que es el totopo Y que la naturaleza Tiene como esa sabiduría De que cuando hierve Queda con forma de cucharita Para comer guacamole Para untar Y el guacamole Que se ha vuelto Un dip muy común acá ¿No? Como la introducción De la palta Se le encuentra En muchos lugares No sé si en todos Se los hace bien Por eso está bueno Hacer un guacamole auténtico Yo sé que sos puritara Está bien Está bien Hoy vamos a mostrar Hoy vamos a mostrar La verdad No me cambien el perejil No, pero además No solo por eso Porque cuando se están perdiendo Además no tiene nada que ver Exacto Cilantro y perejil Los dos hermosos Con sus particularidades Pero en el guacamole No tiene nada que ver Aplauda Vean el aroma Ya vamos a llegar Estoy pidiendo la tecnología ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Vamos a poder transmitir los olores El aroma del cilantro Es de las cosas Que más me fascina En la vida Entonces Preparen La comida mexicana Cuando encuentren los ingredientes Cuando tengan cilantro No hay comida mexicana Sin cilantro Sin tomate Sin chiles Y hablando de chiles Uno puede adaptar obviamente A lo que tengamos en el mercado Nosotros hoy encontramos Este catalán Este Esta fusión de catalán Con jalapeño ¿No? Están lindos Están un poquito arrugaditos Pero los vamos a usar cocidos Hoy para hacer la salsa entomatada Así que precioso Si no encuentran jalapeño Y encuentran catalán Muy bien igual Lo importante es encontrar Lo que Adaptarse a lo que tengamos En el mercado Y por eso Pablo Hoy está usando un Estoy usando un fontina Exacto Porque trató de encontrar Como el símil A lo que sería El queso fresco en México Exacto Buen punto de fusión Cremosidad Sabor Y no dureza Estuve coqueteando Con el dambo igual también Digo porque en el eventual caso Que no consigamos fontina Bueno Un dambo también Un dambo va muy bien Antes que una muzarella Un dambo Sí Tengo agua hirviendo acá Y voy a colocar Los tomates Que ya los puse ¡Arto estoy! En forma de cruz Contró el machete Contró el machete Esto controla el machete En forma de cruz Para después poderlos pelar bien Voy a colocar Un chile verde Y un chile rojo Que son los que voy a usar luego Para Ah mirá Procesar Cocinar Procesar Volver a cocinar la salsa Y tengo la salsa De las entomatadas Espectacular Buenísimo Un par de dientes de ajo Yo ya acá Ya mezclé un poquito El queso con la cebollita Vos tenés ahí listo El relleno El relleno de las entomatadas Sí, perfecto Voy a empezar Voy a traerme una tablita Voy a empezar con la picatela ¿Cuál te traes? Para el guacamole ¿La grande? Esa Me gusta esta, ¿no? Y bueno, vamos a darle Te veo con esta así Pablo va a hacer el guacamole Yo traje hoy el mortero Hay distintas formas De hacer guacamole Hay quien lo corta más en cubos Y después lo deshace Hay quien pisa a tenedor Yo piso bastante a tenedor Pero me pareció que estaba bueno Traerte el mortero Como para que el aguacate Sí, muy bien O la palta La puedas como Machacar el mortero Y el guacamole Son cinco ingredientes básicos La palta La palta que es desconocida Para muchos La palta que es importante Esa presión Que ves ahí, ¿no? Ahí, justito Ejerza presión Pero enseguida vuelve a su lugar Se hunde y vuelve Ni que no se pueda Inventar Ni que tampoco Apenas toquemos Y se nos vaya al dedo Claro Perfecto No dejen echar a perder la palta A veces la compras Pensando Bueno, la voy a dejar madurar Y cuando está lista Ya se te pasó Entonces Una palta Aunque no vayas a preparar nada Nada Vas a desayunar Te pisás una paltita con pan Y ya está Es un desayuno Me encanta Para quien no conoce la palta ¿Te gusta con sal? Me gusta con oliva y sal Así Pero de ahí mismo, ¿no? Abro y Así a cucharada O con limón y sal Como el disco de Julieta Venegas Que me gusta mucho Y para quien no conoce una palta Yo la Le hago como ese corte alrededor Quiebro así con los dedos Y tengo una palta perfectamente abierta Súper cremosa ¿Te gusta? ¿Viste que lindo que es el color? Está bueno el color Es muy buena en ácidos grasos O sea que ayuda a bajar el colesterol en sangre Tiene como esas calorías que son buenas Que si haces deporte Que si sos deportista Si estás curtiendo comida sana Y estás en la onda verde Falta es uno de los ingredientes que no podés dejar de tener en tu casa Y para los románticos y los que nos gusta divagar como a mí También es una forma de comer un poco de historia para mí También a veces como en los platos viajamos por el mundo Pero también es una forma de viajar al pasado Porque hay preparaciones como el guacamole Que vienen de generaciones y generaciones y generaciones De tantas generaciones Contame Que vienen de los aztecas En verdad Milenarios Milenarios Una de las culturas más antiguas Igual que bueno Una de las culturas más antiguas Igual que las tortillas de maíz Esto antes se hacía Bueno se sigue haciendo en varios lugares Pero si El El Nixtamal ¿Verdad Ana? Estoy bien Nixtamal Nixtamal Mientras estás haciendo esto Aclaro que el calocito este Uno lo voy a dejar en contacto con la palta ¿Para qué? No se me ponga negra Mientras estás en esto Me voy a tomar el atrevimiento Ya que salimos hoy Voy a seguir de vuelta Con Anita Anita Voy contigo Quiero que me expliques lo del Nixtamal Como me lo explicaste hoy Antes de arrancar el programa Es un proceso En el que las mujeres Era un trabajo de mujeres sobre todo Ponían el maíz cosechado Y entonces Le sacaban el ollejo Y se hacía con un metate Que es una de las cosas más antiguas de la humanidad Que es una gran piedra Y con un palo de piedra Como si fuera un palo de amasar Lo rellenaban Y lo hacían así Lo amasaban horas enteras Hasta que perdía el ollejo Y de esa manera Se hacía más blando Y se le salían las toxinas Porque el maíz tiene toxinas Como increíblemente ya De culturas pero milenarias Ya sabían cómo Consumir el alimento Desde hace 10.000 años Que el maíz es conocido de México Y de toda esa zona de América Latina Excelente Gracias Anita Gracias Anita Nos aporta siempre datos Está bueno aclarar Que hasta el día de hoy En México Los restaurantes Las tiendas Tienen su tortilla de maíz En la que el maíz Se muele Tal cual acaba de explicar Ana Un instrumento que a veces es de madera O a veces es de piedra Sobre piedra misma Para moler bien el maíz Y preparar las tortillas Y están Sobre todo es un oficio Bastante femenino Debo decirlo Porque por lo general Son mujeres Quienes hacen las tortillas La amasan La cortan La tuestan Para que después podamos tener Y vale aclarar Que esta es la tortilla mexicana Para quien no la conoce Para el mexicano Esto Vendría a ser como Nuestro pan porteño Ese con el que acompañás Todas las comidas Que siempre están En una panera O siempre están En un restaurante Se preparan tacos Se preparan enchiladas Se hacen los totopos Pero también Se lo dobla Y se acompaña Y se empuja el pan Los frijolitos El guacamole El jugo del plato Los frijoles Siempre se acompañan Con la tortilla Y eso es lo que Fascina de México El aroma al maíz En la tortilla Cuando se está cocinando Me encanta este ritmo Viste que tiene una cosa Hay un tema Es como que la conocemos Toda la vida Es como claro Como que lo crees En las películas Con cantinflas Encontramos unas paltas Que están divinas Bien Así que hay que aprovecharlas Llego usando la cuchara Usando una cuchara Que tenga Punta Aprovecho y saco todo Siempre Ejerzo presión contraria Por eso Como que la abrazo La palta Porque con una mano Voy a ejercer la presión Y con la otra sostengo Para que no se me desarma Y así Termino con una cáscara Totalmente limpia Y aprovecho todo Dime Yo tengo una duda Dime Siempre Me confundo un poco Con los términos Con lo que es Enchilada Taco Burrito Hay mucho Mucho nombre En la cocina mexicana El burrito Ya te digo que Así No se repite En México La palabra burrito Porque el burrito Es un invento Tex-Mex Que para el mexicano Es un sacrilegio Bien Ahora También hay que entender Lo que ocurrió Mexicanos Que fueron viviendo En la frontera Y fueron pasando A Texas Y que querían traer Su raíz Sus ingredientes Sus recetas Pero de repente Un americano Se mezclaba en la cocina Y también le iba sumando Lo suyo Por ejemplo El uso y abuso De la salsa blanca O de la crema En algunos productos La fritura excesiva Cambiar el nacho Que ya deja de ser El totó Porque es la tortilla Si no es un chip Hecho a partir De harina de maíz Y que ya es diferente El agregado De queso cheddar Y panceta Sobre un nacho Entonces Hay que Más que criticar Yo diría que Hay que entender Cómo pasa eso Yo que viví En la casa de una familia Que eran mexicanos Y tenían mexicanos Trabajando en su restaurante Donde yo trabajé Pero también había Americanos que venían a comer Y que de alguna manera La salsa picante La tenían que adaptar A un paladar americano O el queso Que no se encontraba fresco Buscaban uno más Un poco más intenso Cuando golpea Bien Que es un cheddar Entonces También hay que entender Que las regiones Muchas veces Y las cocinas Exceden la frontera Geográfica de un país Entonces bueno El burrito Sí Es un invento De la comida Tex-Mex Y que lo que hacen Es En la tortilla De harina de maíz De trigo Perdón La envuelven Con carne picada Que es otro sacrilegio Para la comida mexicana Ellos pican todo a mano El texano Es más vago Bueno de hecho Cuando existían las tortillas En los comienzos Ni siquiera había Vacunos No había carne Se hacían más que nada Con pescado Claro Con verduras Me encanta Me encanta Me encanta el taco De pescado Pero bueno En Texas le usan mucho La carne picada Y el burrito Se envuelve Se le pone Por ejemplo El relleno Se dobla para un lado Como para que sostenga Y no se caiga Lo que vendría Sea así Y después se envuelve Para un lado Y para el otro Y se come así En esta cámara estoy ¿Sí? ¿Se vio el doblez? Así se vendría a comer El burrito Que por lo general Tiene beans Que son los porotos negros Y tiene carne picada Después el taco Es la comida mexicana Por excelencia Cuando está todavía seca Que no va a cocinar Se quiera un poquito La tortilla Y es de taco De carne De pollo De pescado También con tortilla de maíz O con tortilla de trigo Las dos Aunque el mexicano Mexicano te las usa de maíz Te las usa de maíz Te las usa de maíz A mí me gusta mucho de maíz Porque ya tiene más gusto México Claro ¿No? Sí, sí, sí Yo estoy conociendo contigo Tiene un gusto México El taco vendría a ser Más el genérico La enchilada hoy Es el taco Que la vamos a rellenar Con queso y cebolla En este caso La vamos a armar Como tres o cuatro por plato Y la salsa entomatada Por arriba La enchilada Tiene salsa arriba Hay enchilada de salsa verde Que se hace con jitomate verde Con chile verde Hay enchilada de queso fresco Entomatada Como vamos a hacerla hoy Y la tortilla Ya la voy a pasar Por aceite caliente Y después se moja la salsa Y después se rellete Perfecto ¿Sí? ¿Vos seguís ahí con el guac? Ya Con el guac que me fascina ¿Es tan fácil hacer un buen guacamole? Así que bueno Vamos a ir agregando Aceite de vegetal De girasol Que va como a ablandar la tortilla Para luego entomatarla Yo te eché un poquito de lima Te eché un poco más Por favor, dale Para que la palta siempre cruce en palta en casa Lima Para que no se oxide Y la combinación Dejaste un corazón adentro, ¿verdad? Te dejé un cuasquito, sí Bien Y limón y sal En la gastronomía mexicana Nunca falta Y es la combinación con la que se toma el tequila Los shots de tequila Y también la michelada La michelada Vos te sos fan de la cerveza, ¿no? La michelada Vos sabés que igual Me cuesta un poco la michelada Vos sabés que sí No es para cualquiera Se me dio ortodoxo con la cerveza, ¿viste? Pero Bueno, pero Sal y limón, ¿verdad? Sal y limón y unas gotitas de picante Y unas gotitas de picante, claro Y vale aclarar que ¿Me pasas un bolcito, porfa? ¿Cómo no? Que un bol grande O sea, mediano Que la comida mexicana Al tener tanto picante Aplica también, por ejemplo, para la comida india La cerveza es el maridaje Por excelencia Es el maridaje que Es esa bebida que entre picante y picante Tiene efervescencia Tiene frescura Limpia Y te invito a seguir comiendo Totalmente Tengo el tomate Que se cocinó Que se cocinó suavemente Porque voy a tener otra nueva cocción Ahora está caliente Por eso Estoy tratando de ser cuidadosa Y lo que hice fue El corte tipo cruz Solamente para después Poderlo pelar mejor ¿Sabes? Siempre que haces en cruz Después se huele más fácil Y esto Es junto con los ajíes Lo que voy a procesar Para hacer mi salsa Entomatada La salsa de las enchiladas Ay, ay, ay Ahí en el borde Quedé ¿Esto es Molotov? ¿Sabes que no? O sí Pero no conozco esto Si es Molotov No conozco esta faceta No, no es No Es Molotov bueno Pero no lo tenía esto ¿Es Molotov? ¿Va cómo está de pocho esto? Me pareció reconocer Algo ahí Lo estoy atajando Que se quiere salir No quiero que se vaya nadie Y ahora ya me embarqué Y lo decís riéndote Acá tenemos a Omar En la juca riéndose Ya me perdí el nombre No lo escuché No lo escuché Por suerte Por el nombre de la canción Cachicha la chichona No sé cómo es que dice la canción Mire mi tomatito Chachicha la chichona Si querés ya sacalo el cuesco Sí, sí, lo voy a sacar Pero no es el que me está molestando Tengo mi tomatito cocido Que se va a seguir cocinando Y que lo voy a licuar O procesar Junto con Los chiles Y acá Va a depender De cuán De cuánto te animes A enchilarte Importante Para quienes no comen Mucho picante Tener en cuenta Que el ají Aporta sabor En las preparaciones Si vos querés Tener el sabor Pero evitar el picante Una de las cosas Que vas a hacer es Eliminar La semilla Que es gran culpable De el enchilamiento Y lo digo así Porque cuando te vas a Del enchilado Mejor dicho Cuando vas a México Siempre hay alguien Que te pregunta Si ya te enchilaste O porque tenés que enchilarte Es como El bautismo Enchilarse Es pasarse de picante Al punto que viste Que ya no das más A mi hermana le pasó ¿Cómo es ese pegue? No fue por gusto ¿Cómo es? Vos te enchilaste ¿no? Es un pegue muy fuerte Es un pegue que no podés más Mi hermana se enchiló Con Nada Pensó que era un espárrago Una cosa Un ají bien verde Lindo Ay esparraguito Pumba Mi hermana Rosana Con un SHU Por el cielo Bueno Restaurante Adiós Adiós Que placer Uy comiendo una torta frita Eso no se puede hacer No saben lo que son Las torta fritas de spam Todos los días Esa es rellena ¿no? Porque es No es así Rellena de amor Porque hay también rellena Siempre hay Lo que me pasa cuando entro al spam Es La torta frita Y el pastelito de membrillo Que digo Voy a cocinar O me siento a comer un pastelito De grasita frita Deli Deli Bueno Estoy acá Hablando de enchilados Y como le pasó a mi hermana Con un ají parecido a este Verde Pensó que era un espárrago Se lo mandó De one Todo el restaurante Venía a traerle cosas Medicinas Y la realidad es que Solamente pasa con el tiempo Como te decía Que te tiré así Voy a ponerle bastante Un Scoville Heat Unit Por los cielos Ah igual Con un SHU La unidad de picor En los pimientos Mirá como estoy acá Dos dientes de ajo Perfecto Esto de jitomates Que es el tomate ¿Ya tenés el ajo acá? Y estos dos Si está por ahí Perdido Ah bien Y tenés dos trocitos Más chile o estás bien así Yo banco Como vos quieras Bancar la pelusa Si es un desafío Vamos arriba Entonces vamos con esto Y esto lo que vamos a hacer ahora Es procesarlo en el licuador Perfecto ¿Si? Vamos con eso Este ajicito por ejemplo Se puede Cocinar al fuego Muchos platos mexicanos También son De ajíes rellenos El ají Que se dora Como cuando lo haces con el morrón Se pela Se saca la cáscara Queda tierna Y se rellena Con distintas preparaciones Con carne Con queso Con crema Termina mucho con crema Y algo que también les recomiendo Cuando trabajan con ajíes Es usar pinzas Porque a veces el picor Queda en las manos Entonces Trabajás mucho con las manos Después O le haces un cuchi cuchi Al otro Y De cuchi cuchi Te De cuchi cuchi Te rascan Así nomás te digo Pelado se ríe Como que le hubiera pasado No quiero saber nada No quiero tener mucha más noción Sí, pero en general En los restaurantes Se trabaja con guantes ¿No? Exacto Pongo una más ¿Sí? Dale Acuérdense Incluso para comida italiana O cuando te mande pelar un tomate La receta Hacés un corte en cruz Antes con cuchillo Y después mirá Levantás Así perfectamente Y es muchísimo más fácil Que si tuvieras que pelar Con un cuchillo Porque terminás sacando pulpa Terminás desperdiciando pulpa Entonces yo acá Lo pasé un poquito de cocción Porque quería cocinarlo Pero si solamente querés pelar el tomate Corte en cruz Tres minutos de calor En agua caliente Y listo Y acá voy Excelente Vamos con eso Procesemos todo Para ir Con esta salsa entomatada ¿Qué estoy escuchando? Omar Álvaro Sick Boy DJ ¿Cómo es? Sick Boy Mara Las chicas de la televisión Estamos escuchando ¿Las chicas de la televisión? ¿Vos decís que esta sería mi banda? Tenemos intervenida a Jimena con la música Yo digo, ¿no? Un Julieta Venegas Un Maná Ya va a venir Lo estás pidiendo Lo estás pidiendo Tanta música mexicana Y él le da Salida Paulina Rubio A Paulina Rubio Que sí Tequila Fui A la hora de la letra La he visto La he visto en algún concierto Siempre Bueno, estuvo con Capote en Los Grandes Dice que siempre estaba en Tequila Qué grande Siempre ¿Sí? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Mucha música mexicana Y mariachi Si es jarabe tapatío Me podrían pasar Con lo que me gusta Rafa, ¿te vas a mariachi? ¿Eh? Claro, Virginia Fernández Es una mariachi Una mariachi ¿Qué? ¿Canta? ¿Canta? ¿Cómo no? Canta Eso va para adelante Vení Vení acá a cantar Yo sé bien que estoy afuera Tráeme el micro Adelante, vení Vení de acá Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Alito, vamos a bajar la música ¡Llorar! ¡Toma! ¡Chame, chame! ¡Hasta ahí, eh! ¡Es increíble! Un grito mariachi Un grito mariachi No, vine a mi estén ¡Ven a mi estén! ¡Ah! Dale, dale Vos vas a fiesta Después me ponen en gráficos El teléfono Para que la llamen Por favor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda vida ¡Ah! ¡Esa nieba! 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 ¡Me encanta! Pero pará, pará Fíjate acá Sos la banda sonora Hecha humano ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Felicitaciones! El rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y a ver atrás Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono en mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Dale, dale, dale! Yo no lo buscaba en los barichos pequeños ¡Vamos, vamos! ¡Se nos fue, se nos fue, se nos fue! ¡Se nos fue, se nos fue, se nos fue! ¡Se nos fue, se nos fue! ¡Se nos fue, se nos fue! Igual un baile ¿Podemos hacer un reality musical? Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me quede ¡Qué buen sabor! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Permiso! Por contrataciones Arroba, Chile Torres Y se arreglan conmigo ¡Qué genia! ¡Échale vampiro! Ahí sí me metió un maná Pero maná de la vieja época Que me encanta Se puso muy meloso Está bien, está bien Está perfecto Vamos a... Sí El batería Sí, se pusieron un poco Pero bueno El batería de maná Alex me gusta mucho Me cae muy bien El batería de maná Después armó una banda de De lo que me gusta a mí Claro, la época previa Previa loza de maná ¿No? Como te digo El batería armó una banda Con Max Calavera Con Flavio San Saludo Es uno de los mejores bateros ¿Verdad? No me acuerdo ahora Como se llama Pero la banda Trash Metal Alex el batero Bien Pablín ¿Me podés un poquito De papel de cocina ahí? ¿Cómo no? O ponete... Mirá Ponete la salsa acá Ya la calentamos Y empezamos a... Dale, perfecto Me encanta Me encanta Qué genia No, no me imaginé Que tenía... No sabía nada De esa faceta Ah, no sabías No Y va a estar lleno De sorpresas La tortilla Opa, ¿viste? ¿Sentiste? Sí, no, no Se ve cuando... A ver acá Se vino un aroma increíble Al chile Al tomate Acá Me voy a cambiar de fuego A esta Para estar Un poco más alta Virginia fue notera En todo carnaval ¿En serio? Para así Por eso se fue para adelante Sin ninguna vergüenza Y Cate, bueno Ni que actúa Hace años De mariachi ¿Verdad? No estoy equivocado Me fascina Te traigo un papel Que estamos acá En casa nos gusta mucho La música mexicana Curtimos mucho México Así que La vamos a llamar La vamos a llamar No me fascina Hasta la plaza Garibaldi No paramos La tortilla Solamente la vamos a pasar Por una fritura rápida Solamente como para Ablandarla Y poderla hacer bien maleable Y de acá Pasa Por la salsa De tomate ¿Y dónde vamos? La dejo acá de Cotele Esta es la que vamos a rellenar luego Ok Entonces es como si fuera Un pasaje previo Que hacemos por la salsa ¿Querés ser madera? ¿Te traigo un platito? Dale Vale Vamos a poner un platito Qué grande Échale manito Debe salir horrible además Un tipo frío y aburrido Entonces sale como un mexicano Diciendo vos Sí, vos No sé Exactamente igual Un toque es un reprimido Esta es la que Esa es la versión de solo música Me la dejó en Carabocke Para que cantara Sí, vos me la mandé en Carabocke ¿Cómo que yo? Meto ahí letra Mirá, ahora te voy a dar acá Platito Ahí va Estas son las que después Vamos a rellenar con tu relleno De queso y cebolla Perfecto Excelente Si quieren Mientras vas fritando esa Dos segundos Vamos a pasar esta Que nos quedó acá ¿Quedó ahí pendiente? Sí Vale, ahí va Es solo como una pasadita Qué bien Jiménez Me saqué varias dudas Que tenía con el respecto Por eso mismo Porque a veces hay mucho mareo ¿Viste? Con el tema de toda la información El cruce Las películas Las cosas que uno ve ¿Viste? Nunca terminás de haber probado Todos los sabores en México Siempre hay algo más Si van a México Si alguien en casa Está pensando en ir a México Pase por un kiosco Y así como nosotros Tenemos los alfajores Ellos tienen las sevillanas Que es como un papel Parecido a una hostia A ese papel Como de El que envuelve el turrón español Y adentro tiene una cajeta Que es El dulce de leche Hecho con leche de cabra Nunca comí un dulce de leche Es como Hemos traficado también Sí Hemos sabido traficar En el tráfico de los Torres Sabremos En un nuevo programa En el tráfico de los Torres Pregúntan acá ¿La tenés acá? ¿Usted que se está haciendo agua a la boca? Me filma acá por favor La tortilla Antes de que la dé vuelta Acordate que la tortilla está Es bastante seca Entonces con esto La blando Es un vuelta y vuelta Para luego pasar A la salsa Terminar de cocinarse En la salsa Mientras cuando quiera Esta canción le va a ir bien Me parece Vamos a rellenar así Dale ¿Sí? Este tema me parece que le va a ir bien ¿Ahí? La canción puede andar Puede ser que ande Yo creo que Tiene unos tintes de hit ¿No? ¿Es rubo en blanco? Vamos a dejarlo a Santana ¿Es Santana? Vamos a dejar a Santana Santana con su grupo Que se juntaron hace poco Alvarito Pasamos El tema de Tito Puentes Con la guitarra de Santana Porque no es solo Santana ¿Viste? Cuando le dan todo Allí al guitarrista Y Pero Santana supo ser su Sí, sí, sí Alguna que otra cosilia Está considerada Una de las mejores guitarristas ¿Qué te parece? Fusión Guitarrita y tumbadoras Me puedo pasar horas Haciendo comida mexicana Y sintiendo estos aromas Ah Hoy nombraste la cajeta Y quieren saber ¿Qué era la cajeta? Así como nosotros tenemos El manjar Es el dulce de leche chileno La cajeta es hecha en México Es similar Pero tiene un ingrediente que cambia Y es hecho con leche de cabra Pidan en un kiosco Las sevillanas Que son estas dos obleas Con cajeta en el medio ¿Quedó claro, Omar? Y le vamos a pedir a Stick Boy Que mientras me vaya buscando El tema limón y sal De Escuridad de Negra ¿Sí? ¿Te parece? ¿Copiaste? Un pedido Nunca te hace un pedido Hoy Te hizo el pedido Porque viste Todo lo que tiene que ver Como con ingredientes musicales Parece perfecto Tequila, sunrise Viste que está atenta Es una de mis cosas favoritas También ¿Cómo se llama? Si van a México Si van a México Tráiganse lo enlatado El huitlacoche Huitlacoche Increíble El huitlacoche El huitlacoche me dice que se servía O se acondicionaba en cajas En la cajeta Y de ahí viene el nombre De ahí viene el nombre La quesadilla tiene el mismo doblez Que estás aplicando tú El plato acá Después lo vamos cambiando Sí, no te preocupes Porque yo le voy a dar un calorcito Ahora igual Vale, perfecto Voy a ir Con esta sartén Con apenas, apenas Tequila, sunrise ¿Te cambio así? Bien Ahí va Así yo voy Las enchiladas las voy pasando Por un calorcito Solamente para que se me funda Un poquito el queso Perfecto Y con tres Voy a tener un plato listo Así que Bien, ya está ¿Te llevas esta? Divino ¿Te entran ahí? No es dorar Es calentar ¿Sí? Perfecto Y vamos a tener La tortilla ya está tierna La voy a calentar Para que el queso se derrita La salsa de tomate Está hirviendo Y voy a rectificar Acá ya tengo un platito Para que cuando la saques Bien Vamos acá Un poquito de sal ¿Querés probar a ver cómo está? ¿La salsita? ¿La salsita de tomate? Sí Vamos para los dos ¿Vamos con eso? Está picantita Vamos arriba Tiene que estar picantita ¿Se me enchila en cámara? Sabrosa Muy bien, eh La cocción del tomate Está picante Pero está aceptable Para un paladar uruguayo Bien experto en picante Está bárbaro Bien Vamos a armar un plato tipo De estas enchiladas Entomatadas Después continuamos Necesito tu ayuda O sea No la necesito Pero la quisiera Porque esto es como para Esto es de a dos ¿Sí? Esto es de a dos Es una buena player, eh Juega en equipo La verdad Me gusta así armarlo Como en equipo Porque, mira Y vamos a salsear Me dijiste, ¿no? Vamos a salsear Vamos a poner quesito por arriba Y quiero que acompañes Con una guarnición de guacamole Perfecto ¿Sí? Entonces Una Dos Tres Ahí se me Tres Televisión verdad, Jimena Vamos Tres Una cucharadita Así Sencillita De guacamole Que también podrían ser Unos frijoles Podría ser una palta Abierta al medio O feteadita Divino Un poquito más Ahí Así le clavamos unos Unos nachitos Bien Como para Ah, claro ¿Sí? ¿Te copas ahí? Ahí ¿Querés hacer y terminamos Con un poquito de Un poquito de Cilantrin Cilantrin Ese que te quedó ahí Lo seguimos Ahí después de la salsita A ver, eso cuando salteás Tiro esto que me queda acá Vas a tirar primero Un poquito de la misma mezcla De queso y cebolla Bien Que eso es así Totalmente tradicional Bien A diferencia de Como hacemos nosotros Con nuestras carnes La enchilada Entomatada Se cubre toda Si no quedó claro Son rellenas de queso Fontina rallada Con cebolla cruda Cebolla cruda Exacto Para hacerlo correctamente Manito Manito Así Bien Eso te iba a preguntar Sabía que me preguntabas eso Una cresta Para esta música Skapang Y una crema Lo que estás preparando Siempre plato mexicano Un par de limas No sé si esto es tradicional Pero yo ya me copé Vení, vení 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 para acá Ya me copé A vos Enchiladas entomatadas Guacamole Totopo para hacer así Acá soy Y sabés que nos faltó Ponerle guacamole Un poquito de salta picante ¿Verdad? Claro que la viene bien Ahí Eso es guapo Pancate picante ¡Gracias! 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 Me gusta exprimirlo, dejarlo caer. Me encanta que terminemos así hoy acá, la verdad. ¡Salud! ¡Salud! Un placer, gracias por hacerme viajar por el mundo. Y gracias Big Boy por tirarme a Julieta de Nea con Me Voy, como nosotros que nos vamos. ¡Nos vamos! Hasta una próxima vuelta al plato con esta comida mexicana alucinante. Repasito de enchilada, salsa entomatada, guacamole y unos totopos, ¿sí? Y una cervecita bien helada. Y mucho color, ¿eh? Divino. Permiso, rompo el hielo. ¿Sabes qué? ¡Qué rico que te quedó el guacamole! ¡Nos quedó! Y antes que me olvide, porque me estoy como cegado por esta maravilla. Lo nuestro, lo de siempre. Estoy pocha. Nuestro recuerdo. Estoy pocha con tu guacamole. Me tocó el picantito, ¿eh? Lo merezco, pero no lo quiero. Nuestro recuerdo de siempre. ¿Cómo te envidies mientras yo saco la foto? Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Salud. ¡Divino! Comida mexicana que nos alegra, que nos llena de color, de nutrientes, de técnicas milenarias que hay que seguirles aplicando para mantenerlas y también heredarlas. Recuerden que nos encontramos en esta vuelta al plato que tanto nos gusta hacer todos los días, de lunes a viernes, a las 20 horas por TV Ciudad. Y cocinen casero, que es mejor. ¡Chau, chau! ¡Salud! ¡Divino! ¡Amiga! ¡Excelente! Pero... No, no. Es una cosa... No, no, no. Lo bueno es toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy... Me voy... Me voy... Me voy...